El próximo 6 de enero se cumple un año del asalto al Capitolio en Estados Unidos y después de las declaraciones del expresidente Donald Trump de que ese día hablará sobre el tema porque publicó un tuit diciendo yo tenía razón de todo, tres exgenerales alertaron de la posibilidad de otro golpe de estado, esta vez con mayor participación de militares en torno a las elecciones presidenciales de 2024, mientras que otros expertos expresan alarma sobre una posible guerra civil en el país y la investigación legislativa por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 revela más detalles sobre qué tan cerca llegó el país de sufrir un golpe de estado, los tres exgenerales con extensas carreras militares alertan estamos congelados hasta los huesos al pensar que un golpe podría tener éxito la próxima vez, piden que se contemplé qué sucedería si hay dos comandantes en jefe emitiendo órdenes después de la próxima elección, donde en una contienda disputada algunos podrían obedecer órdenes del comandante en jefe legítimo, mientras otros podrían seguir al perdedor tipo Trump, advierten. Señalan que eso no sólo tiene implicaciones políticas, sino de seguridad nacional al dejar al país vulnerable a enemigos y apuntan que la falta de preparación militar para las secuelas de la elección de 2020 es preocupante, incluyendo reportes de que durante la disputa electoral presidencial, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor, tuvo que maniobrar rápidamente para asegurar que las cadenas de defensa nuclear de la nación estuvieran protegidas ante posibles órdenes ilegales. Con el país tan dividido como nunca, tenemos que tomar pasos para preparar para lo peor, recomiendan. Primero, hacer todo lo posible para evitar una nueva insurrección, indicando que ni un solo líder que inspiró los actos del 6 de enero ha tenido que rendir cuentas. A la vez, los militares no pueden esperar a que actúen los políticos electos y el Pentágono debería de ordenar de inmediato un repaso de cívica para todos sus integrantes sobre la constitución y la integridad electoral, como también sobre cómo identificar y manejar órdenes ilegales. Irónico, de verdad, que el país que más golpes de Estado ha organizado a lo largo del mundo durante décadas ahora sea preso del Estado profundo y sobre este se cierne la amenaza de un golpe de Estado interno.